Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de Darkest Dungeon Si os acordáis, el último día habíamos matado a... no me acuerdo quién A un señor que tenía muy mala pinta No me acuerdo del nombre ya, eh Y ahora vamos a intentar... espera, ¿a qué le he dado? No, al príncipe porcino no Vamos a darle primero a esto, a explorar el 90% de las alas Y luego vamos a intentar el porcino ese A ver, no tengo balas, vale Me voy a llevar una docenita Y me voy a llevar trece de esto Vale, me sobra pasta Entonces, quizá me lle... es corta Es una foresta corta Dame uno de estos Y yo creo que vamos bien Sigo sin entender muy bien para qué quiero esto Yo pensaba que habían vampiros o algo Yo creo que así vamos bien Porque no tenemos que acampar Por tanto no me hace falta comida extra En una corta yo creo que con ocho vamos bien, ¿no? Pero yo llevo más por si acaso Vale Las anas del DLC Yo tengo todos los DLCs Absolutamente todos los DLCs Vale, en forma de G De G que está durmiendo 90% en las alas Pues vamos a empezar por abajo Y luego para arriba No tenemos otra Vale, venga Let's go Ya empezamos con el estrés Y acabamos de entrar Vale Eh... Va a ser hostia La evasión, ¿no? Evádeme esta, crack Ahí está Bueno, bien, bien, bien No, cuidado, eh Bien, bien, bien Bien, bien Bien Oh Vale, nice 35, 38 Vale, vale Estamos bien Eso es tomada Uy, había un objeto interactivo No lo he visto Nice, para mí A ver Trampa Objeto interactivo Y sala Objeto interactivo Y sala No me estás ayudando mucho Patrulla Eh... Es para acá Mierda, tío La trampa Objeto interactivo Y qué Vale, bien Ya, ya, ya Ya, ya, ya Uy, 65 64 Vuelta para atrás Ojalá Ojalá I hope so Vale, el objeto interactivo ¿Qué es? Ah La cruz No creo que haya nada Ay, podría haber cogido la pala ¿No? ¿O no? Supongo que sí Joder No te estreses Sí, Amara Por favor No te estreses Mierda He traído agentes En reliquia ¿Verdad? Sí Fuck me Bueno No me he dado cuenta Pensé que se lo había puesto a todos Objeto interactivo ¿Ya? ¿Pero cómo van a tener hambre ya? Esto El ítem Mierda Eso digo yo Wow ¿Qué te acaba de salir? No lo sé Llevas tanta mierda Que no Que no sé Qué cojones Te han dado A ver Vaya Tío, pero la luz ¿Qué le pasa a la luz? Ah, pero hay dos en el mismo sitio Me estás diciendo Ah, muy bien Estupendástico Maravilloso Ya me has dejado una ¿Qué? ¿Cómo me he dejado uno? No auguro nada bueno en esta partida Engáñame una vez Joder, eres tú, Ike Que vas a lo puto loco Mira un poquito Miégate Patrulla Ala, 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 ala Ala, ala Pero cuánta interacción Pero que no tengo más balas Wow Ike Con esas manitas Madre mía, pero Hombre, por fin Algo bueno Por fin Por dos Pero Va muy mal la luz ¿No? No lo entiendo ¿Me voy a quedar súper corta o qué? Bueno Tampoco tanto Me faltan dos alas Por mí A ver Aquí estas hijas De la gran fruta Pero bueno 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 No me he dejado usar Joder si lo llego a saber Se lo tiro hacia mar a mierda ¿Dónde estoy? Ahí Hola Clara Ike no me fío de ti ¿Ves? Desenfundado lento Pues nada O sea en batalla me fío mucho Pero en lo que es mirar lo de las cosas esas no Batalla y no sabemos Creo que nada ¿No? Vale 78 72 Vaya mierda de run No hay nada En ningún sitio Salvo arañas ¿Ves? Para daros 10 Si que me fío de ti Para daros 10 Si eres de fiar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal tú? Bien 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 Joder con las arañas Más loco Trabajar por fútbol Vale Y ya ¿No? Objeto interactivo Vale Nice Y se acabó lo que se daba No hay nada O sea Podría ir a mirar el objeto interactivo Pero me parece más Más tontería que otra cosa Vale A ver Y que Parásito de la foresta Vale Calafobia Estupendo 20% Eso era Cuando no se llevan avalorios Ojo Más 20% Cuando no se llevan avalorios Bueno Bueno Blangi Vale El sin avalorios Te voy a llamar ahora Vale Nice Nice Amonra ha subido al 3 Nice Nice Me gusta lo que veo Vamos Vamos a ir a por el pavo este Vamos a ir a por el príncipe porcino Pero del tiri Ehm ¿Qué hay aquí? Podríamos tener un médico De la peste ¿Qué mejor laboratorio Que el battlefield ¿Y esto qué hace? Potenciar al héroe Ahí está Vale A ver ¿Cómo vamos de esfuerzos? ¿Y qué? Demasiado esfuerzo Para tu cuerpo Ya Vente Vente A rezar a un ser superior Un rato Anda Si amara Tres cuartos de lo mismo Eh Vete Vete a A meditar Un rato También Nia Nia no puede hacer nada Porque patata ¿No? Nia Nia puede Los placeres de la carne Claro Pues venga Te lo he ganado Venga Vale Y ahora Vamos a ir con Aquí no hay una pura mierda No Todo carísimo 26 y 23 Comencemos Comencemos Vale A ver Espera Este Le íbamos a llamar El Sin avalorios Vale Entonces Fuera Fuera Vale A ver Equipo Powerful 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 He dicho Powerful He dicho ¿Cómo? Que se está negando La tía Lo habéis visto Hasta tres veces Me ha negado Está feo eso Javi ¿Cómo vamos? No quiere Pues que le jodan O sea Te he dicho que vienes Y venga O sea Te he dicho que vengas Y vienes Y no me hagas repetirlo A ver Javi Javi Nivel 2 Javi Obsesiona con la limpieza Y con las cosas materiales Vale Javi 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 de momento Eres una opción ¿Ves? Javi ha venido la primera Sin quejarse Vale Este Este también está Gucci Y solo tiene Lo de beber Que no nos importa Entonces En mi equipo Perfecto Atrás Ahí estamos Eche Eche está bien Pero es que ya llevamos a Powerful Entonces Eche Cuando Powerful no pueda venir Vienes tú ¿Vale? Entonces Podríamos llevar A una asalta Tumbas A una Abominación A Rubén Que no las lee A José Luisto Que está Medio pocho O a Kira O a Kira Tiene la opción Tiene la opción aquí De competir en la pista Contra multijugador Pero el resto Pero el resto es single player Tiene la opción esta No sé si es un DLC Me suena que es un DLC Pero no estoy 100% segura Pero sí La opción de De PvP Está aquí Es la de abajo a la izquierda El resto es single player PvE Vale Nia descansando Powerful Se viene Amonra se viene Y Yo creo que Bien ¿No? Vale Voy un segundo al baño Porque me estoy Meando fuertísimo Y No, no, no Voy, no, voy Voy luego Voy luego Voy luego Nada igual Da igual Yo puedo Yo aguanto Va Yo aguanto Yo aguanto Yo aguanto A ver ¿Dónde está el principito? Este es este ¿No? El que está ahí A tope Vale Mata a un príncipe porcino Para leproso ¿Tenemos algún leproso En el equipo? No lo sé 8 de crítico 3 de velocidad Y de virtud Menos 33 de curación Bueno Me dan bastante Mediana Tenemos un Vale Es mediana O sea Hay que gastarse bien los dineros Vale A ver Vale Mínimo Vale Yo creo Que así vamos bien Yo creo que así vamos bien ¿No? 16 de comida 16 antorchas 2 y 1 2 y 2 3 y 2 Vale Ya está No llevo palas No llevo palas Llevo una Por si las fláis Veo Vale La manera y La rituales De la sacrificio Es difícil Para el maestro Los de los De la extranjeros Necesitan un Físico Vessel Si se pueden Hacer La cruz En nuestra Realidad La timidez De la chance Es Impare Sin La 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 que si, que si hostia, hostia pero esto es muy grande supongo que el príncipe porcino estará aquí es lo más alejado vale, nice más 5% de la foresta sustituido por madrugador no sé que era madrugador yo no le he dado, le he dado a ella sola yo estaba pensando, ¿a quién le doy? y la powerful ha dicho, aparta, ya voy yo quizá no está aquí, quizá está allí mierda, me acaba de pasar un objeto interactivo pasión 0, 7 y 13 vale pero si tienes pasión 0 a dizzying blow to body and brain bueno bueno bien bien va bien, bien, bien equipo, bien 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 powerful, bien controlando el estrés bien, 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 bien bien, bien, bien ese estrés vale, nice ¿dónde estoy? pues no ha sido worthy continue the onslaught bien, 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 bien destruy, them all bien, bien os he visto bien estamos bien, estamos bien que no cunda el pánico que no cunda el pánico, estamos bien estamos bien, he dicho si amara si amara que no cunda el pánico, que estamos bien as the fiend falls a faint hope blossoms ow press disadvantage give them no quarter these nightmarish creatures can be felled they can be beaten ¿serio? ornaments neatly ordered lovingly admired estamos bien, ¿no? ordenados ¿esto que es? centra el mapa en el grupo ah, vale trampa o algo esto tiene pinta de muy chungo vacío vale, no pasa nada estamos bien ¿será el jefe o será en la otra esquina? que grande debería matar al pequeño o no debería matar al pequeño no lo sé no lo sé debería que no cunda el pánico que no cunda el pánico estamos bien que no cunda el pánico me voy a centrar en el gordo como siempre no, buenísima vale 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 vamos a pecar ¿sabes? ooooh ooooh Hostia, tendría que haber acampado Bueno, va a ser Oh, vaya hostias Hijo Deja de señalarme Powerful sería el momento De marcarte un crítico, vale De curación Uuuuh Uuuuh Ay, Dios No José Luis, oh por Dios, no es momento de fallar Toma, siete, bueno Bueno, no pasa nada No pasa nada Vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Buena Powerful, buena Buen crítico De curacao Bien, 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 bien Hemos salido ganando Bien, 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 bien Equipo, bien Bien, equipo Mal equipo, mal Mal, 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 mal Mal, mal Mal, mal 8 ¿Tengo que matarlo? ¿Tengo que matarlo? ¿Tengo que matarlo? Vale Problema que veo aquí Nos quedan muchos objetos Nos quedan muchos mapas que descubrir Pero José Luisto está jugando Con la muerte Muy seriamente O sea, se la está intentando ligar Muy fuerte Entonces, si me arriesgo a seguir A lo mejor José Luisto se va de excursión Javi Javi Tiene 9 de vida Puede contar con Powerful Pero no sé Voy a ir a una sala Pero... No creo que podamos hacerla toda Aunque puedo acampar Podría acampar ¿No? Acampo Vamos a acampar Porque comida tengo mucha Vale Bien, bien, vale, vale A ver Powerful Quita que no veo Curación 15% Detiene morrejes e infecciones 10 de precisión y de evasión Mira Esto es para Javi Vale A ver, tú Todos los compañeros 10% de daño Y 75% Eh, 8% de crítico ¿Cuánto es esto? 4 Vale Un compañero Precisa, eh Un compañero reduce el esfuerzo Vale Y 3 Alguien tiene lo de defender eso De un compañero el esfuerzo Vale Compañero Todo reduce el esfuerzo Reduce el esfuerzo en 20 Es que no tengo nada Para la emboscada nocturna, ¿no? Vale Y creo que no tengo nada, ¿no? No, ya está Pues a descansar Y me los mueve Esto es por ser riddy, eh ¿Pero y este estrés? ¿Pero?" ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estoy? A ver... Dos batallas Pero estas no las hemos visto Vale Objeto interactivo y batalla El objeto interactivo es eso No odio a los locos Yaya Exposed to a killing blow Mortality clarified in a single strike Joder ¿Esto qué es? Rasgo iluminado o eliminado ¿What? ¿Quién la ha iluminado? ¿De estos le ha eliminado? Estoy fatal No sé si usar comida ¿Dónde estoy? Si voy por aquí Podría hacer así No creo que pueda con todo Sinceramente Objeto Obstáculo Ah, tengo una palabra En serio ¿Dónde estoy? Vale, aquí No sé qué hay ahí Vale ¿Podrías bajar un poquito el estrés de José Luisto? Vale Vaya Bien, bien. Bien. Bien, bien. Casi. Le quedan dos. Bien, bien, bien. Javi, bien. No. ¿Puedo? ¿Puedo? Ay, Dios mío. No. No, José Luis, tú por Dios. Eso me pasa por grido. Si nos hubiéramos ido. José Luis, no estaría paranoico. Seize this momentum. No, no, no. Que nada. No hay nada Deberíamos irnos Hay tres batallas Pero no voy a ganar nada ¿No? Quiero decir Yo creo que es suficiente Hemos matado al príncipe porcino Que era nuestro objetivo, yo creo que bien Máscara de la locura Para el leproso El emblema, el retrato, vale, hemos llevado un poco de bustos Un retrato, más emblemas Ah, aquí es Hostia, la powerful, tú Perfeccionista, cinco puntos de fuerte Cuando el ataque falla, vale Y dos de crítico, vale A ver, José Luisto, el paranoico Más 10% de daño, si la antorcha está por debajo de 26 Nocturna Happen, José Luisto Si, no he ido Menos 20% de curación De esfuerzo recibida Y sustituir de mormonía Y menos 10% de daño por esfuerzo Vale Ok, ahora mismo Powerful es la que más nivel tiene ¿No? Creo Es la que más nivel tiene y está estresadísimo Vale, hemos derrotado al porcino Pero en la historia esta no cuenta Vale A ver, a la abadía Señorita Powerful Reza, todo lo que sepas Acuérdate de los huevos Importante Vale ¿Y qué? Estás bien Pero tienes la mierda esta Javi No estamos bien A meditar ¿Quién más está pocho? José Luisto está pochísimo Flagelación Aparte de ser más caro Más caro implica que se recupera antes Reduce el coste de tratamiento en un 16 Vale ¿Pero cuál? 8, 50 ¿Será del medio? Sí, será del medio Vale Vale Fustigado un poquito Ahí Dale con el latigo Dale con el latigo Vale Y el resto está bien José Luisto el paranoico Lo hemos enviado para acá Este También lo podríamos enviar A rezar un poquito Por su alma pecadora Vale El Sinavalorios Va a tener que ser el que nos carregle La siguiente vez Porque Powerful está pochísima No, no, no Ahí no, ahí no Perdón, perdón No, no, no Lo siento, lo siento No, no Quiero salir Que no, que no Que le he dado sin querer ¿Cómo salgo? ¿De aquí? Que quería darle a esto Oh Tenemos otra bestal Vale Pues va a estar para mí Y otro hombre de arma Vale Vale Nice A esta la vamos a llamar Josefina De momento Mientras nadie quiere ponerle un nombre bonito Josefina Josefina Y este va a ser ¿Dónde está el señor? Esta va a ser Sally Esta va a ser Es un médico Te voy a poner vendetta Por V de vendetta Eh ¿Dónde está este? Tú te vas a llamar Braulio Tienes cara de llamarte Braulio ¿Vale? Braulio Jose Con una Ahí Braulio Jose Vale Eh Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar Hemos matado al Príncipe Porcino Ha subido la Powerful a nivel 4 Nice Tenemos a Javi a nivel 3 también Bien Vamos bien Mientras no los perdamos Recordad que no hay que tomarle cariño a nadie Así que cero cariño ¿Vale? Cero cariño Cero empatía Si os ha gustado el capítulo de hoy Por favor no os olvidéis de regalarme un like Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya Y nos vemos en el próximo vídeo Mua